A Dani que ya está con su invitada del día de hoy. Gracias, Clary. Bueno, este consultorio online que implementamos el lunes pasado, que la verdad que ha gustado mucho, que hoy estoy con Juliana Fraquia, ella es abogada. ¿Cómo está, Juli? Bienvenida. Muchas gracias por venir y por sumarte. Y comentamos al principio, Juli, que vamos a hablar sobre, principal, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son las trabas que tenemos a la hora de hacer algún trámite, sobre todo relacionado con la salud? ¿Cómo podemos defendernos? Me parece que esas son tres preguntas disparadoras que pueden ayudarnos muchísimo. Bueno, lo que preguntás es muy importante porque vamos a hablar de derecho a la salud, que es el derecho que tenemos a cuando necesitamos realizar un tratamiento o tratar una enfermedad, a recibir la cobertura adecuada para poder preservar este derecho, que es el derecho a la salud, que es el derecho en Argentina, es un derecho fundamental y que cuenta con muchísima protección a nivel jurídico. Y eso es como es importante que la gente sepa porque se encuentra con muchísimas trabas cuando les prescriben cualquier tipo de tratamiento o de prótesis o medicamentos por ahí de alto costo y se encuentran por ahí con trabas en la hora social, en la prepaga o en el Estado que tienen que ver con resoluciones, ordenanzas de las mismas instituciones, pero que tienen una importancia jurídica muchísimo menor a lo que es la Constitución Nacional, siendo el derecho a la salud un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, es muy importante que la gente sepa que es un derecho, es un súper derecho en Argentina y que tiene muchísimas herramientas para defenderse. ¿Y cómo podemos defendernos, Julio? Por alguien que desconoce, no sé, se me ocurre alguna persona que le diagnosticaron alguna enfermedad y que quiso ingresar a alguna obra social o a alguna prepaga y se lo negaron, ¿cómo podemos defenderlo? Bueno, ese es un caso muy común, el tema de que no nos dejen ingresar a una prepaga o no nos dejen ingresar a una obra social. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La obra social vos la tenés por tu actividad y la prepaga vos la contratás para tener una mejor calidad de atención de salud. Bien. Pero también es importante saber que ambas tienen que darnos los mismos derechos. No la prepaga tiene que darnos menos ni una obra social más, no, es lo mismo. Bien. Una persona en Argentina tiene que gozar de la protección de su salud, ya sea por el Estado, por una prepaga o por la obra social. Bien, perfecto. Esos son los tres obligados. En el momento del acceso, desgraciadamente es muy común que a las personas le digan si es una prepaga que tienen que pagar una cuota carísima si están enfermas. Sí. Otra... Antes de ingresar. Antes de ingresar, por ejemplo, a vos te hacen llenar una declaración jurada. Sí. Donde vos tenés que poner todo lo que vos tenés. Es reimportante no mentir en esa declaración porque también pasa, desgraciadamente, que por ahí la gente va a llenar la declaración y le dicen no pongas eso y cuando vas a pedir la cobertura te dan de baja, se la prepaga porque mentiste. O sea, que te hacen ellos que mientas para salir beneficiados. Sí, desgraciadamente, no todas, pero pasa, pasa. Bien, ¿y cómo nos defendemos, Juli? Bueno, lo importante es saber que si vos tenés una obra social no te pueden jamás negar la cobertura o no te pueden negar jamás el acceso a la obra social, ni tuyo ni de tus hijos. Si tenés una prepaga no te pueden poner una cuota exorbitante para darte la cobertura, todo lo contrario. La cuota la tiene que decir superintendencia de salud. Eso es algo re importante. Y en lo que es la cobertura que yo necesito, es la cobertura que prescribe mi médico. No es ni más ni menos. Si mi médico me prescribe a mí tantas terapias de, no sé, de una fonodióloga, por ejemplo, o de algún tipo de rehabilitación, son esas terapias. No es menos. Bien. Ni es más. O sea, es lo que prescribe el médico. ¿Y cómo me defiendo? Me defiendo. Primero sabiendo mis derechos. Sí. Eso es lo más importante. Me parece que la mayoría no lo sabe todavía. Bueno, por eso es muy importante difundir y que la gente sepa que... Sepan que tenemos derechos. Derechos. Y que tenemos personas que nos defienden. Y no cualquier derecho. O sea, un superderecho. Un superderecho a la atención en salud, a que sea adecuada, a que sea oportuna, a que sea la prescripta por el médico tratante de la persona. No nos pueden cambiar de médico tratante cuando estamos en un tratamiento. ¿Y cómo nos defendemos? Nos defendemos. Podemos hacer una denuncia ante Superintendencia de Salud, que es un organismo de control, de prepagas y de obras sociales. Podemos consultar a un abogado que sea especialista en salud. Inclusive, si es una persona de muy bajos recursos, puede buscar la protección de un defensor oficial en el Poder Judicial. O sea, que se lo dan ahí en el Estado. Perfecto. Bueno, si decimos consultorio online es porque las personas que están del otro lado ya han mandado sus mensajes haciendo consultas que tienen. Walter, ¿querés compartirnos alguna? Te mando una, Daré. Dale. Y según día, soy Vero, les cuento que una vecina hace tres meses que necesita atención médica, ella tiene colon irritable. Y en los hospitales públicos le niegan atención porque tiene mutual. Y en la mutual que tiene, hace tres meses que le dicen que le va a salir el alta. Y en ese momento nunca llega. La vecina cuida a gente mayor. Y es empleada doméstica. ¿Qué les decimos, Juliana? No sé si entendí bien el caso. Yo creo que si tiene obra social, la obligada es la obra social. A darle la, o la mutual, obra social, mutual, preparada. No importa, es lo que te cubre. La gente de salud que tiene, que vos tenés encargado de tu cobertura, yo creo que tiene que exigir a la obra social y en todo caso hacer la denuncia en superintendencia de salud de que le están incumpliendo o que le están demorando para darle el alta. Claro. Que tiene que ser un trámite rápido. ¿Otra, Walter? ¿Otra, Walter? Sí, sí. Dennis Singarete dice, para la abogada tengo osprera del monotributo, una obra social, y me estoy por jubilar. ¿Debo sí o sí optar por PAMI? No. No. Eso es un caso también muy común. La gente cuando se jubila, generalmente la pasan directo al PAMI y está mal. Es una opción, es un derecho que tiene la persona elegir. Entre seguir su obra social de su actividad de toda su vida o irse al PAMI. ¿Y por qué pensás que los derivan al PAMI? Porque a una persona grande a la obra social le sale más cara la cobertura que alguien que... Pero es que bueno, por ahí esa pregunta, que puede ser general, que por ahí uno desconoce, que pueden seguir con su obra social, no tienen que pasar directamente al PAMI. Walter, ¿tenemos alguna más? Hay una más. Dale. Hay una más. Dame un segundito, dice, a ver, Mirta de Rivadavia, dice, En mi consulta para la doctora, ¿hasta qué edad un afiliado tiene derecho a recibir los beneficios de la obra social? Presentando el certificado de estudios. Bien. Mirta lo dice. Bueno, ese es otro caso que la gente, desgraciadamente, se encuentra con muchas trabas. No hay edad. No hay edad de límite para recibir la cobertura a una obra social. Y también es importante, Dani, saber que no hay edad límite para ingresar a una obra social o para ingresar a una prepaga. Bien. Yo hoy, con la legislación vigente, con 70 años, puedo ir y presentarme una prepaga y pedir que quiero ser de la prepaga. Eso es común porque generalmente les niegan o les ponen unas cuotas de 50 mil pesos por mes. Es que son... es imposible de llegar a pagar. No, no, es que aparte está mal. No va en contra de la legislación eso. Tanto medicamento, ¿no, Juli, que hay hoy en día, que es tan caro, que es inaccesible? Por ahí, bueno, vemos tantos casos, ¿no? De nenes que necesitan tener tal pastilla para poder curarse y la verdad que es imposible. Bueno, eso... Son muchísimos temas que... Que se pueden ir tocando, claro. Sí, es muy amplio este consultorio. Pero es... Me parece que es re importante, Dani, que la gente sepa que si, por ejemplo, vos tenés un hijo que tiene una enfermedad complicada, que necesita tener un tratamiento carísimo, ya sea en rehabilitación, en viaje, en lo que sea, no tenés que llegar a pedir la ayuda de la gente. Porque tenés muchísimos derechos. Vos tenés una obra social que está obligada. Y si no tenés obra social, tenés el Estado provincial y el Estado nacional, que tienen muchísima plata destinada a salud, que son los obligados de esa cobertura. Exacto. El único límite que yo te podría decir, el único, pero el único límite que hay en esos casos son los tratamientos experimentales. Claro. Si yo quiero hacer un tratamiento rarísimo, experimental en algún lugar que no haya pruebas y que yo no pueda justificar su eficacia, es el único límite. Todo lo demás vos tenés uno obligado para exigirle el cumplimiento. Y para exigírselo en tiempo y en forma. Porque a mí no me sirve de nada tener un tratamiento seis años después o dos años después, seis meses después. La verdad que el tema es muy amplio. No vamos a terminar acá, vamos de a poquito, vamos a empezar como a ayudar a las personas que están del otro lado. Porque la verdad que es un tema que uno por ahí desconoce. Todos tenemos derecho, todos nos podemos defender y sobre todo con los temas relacionados a la salud. Juliana, muchas gracias por estar acá y por compartir y brindarnos tu información. Gracias. No, gracias. Bueno, seguimos ahora. Creo que nos...